Lávese usted muy bien las manos, continuamente. No hace falta que sean los hidrogeles y estas cosas y tal. Eso resulta más cómodo, pero no es esencial. Un buen jabón lava exactamente igual que cualquier hidrogel. El enfermo es el que debe ponerse la mascarilla, no los otros. Cuando alguien de la familia está enfermo, se le debe aislar en una habitación que sea fácilmente controlable. Lo que tiene es que tose, le duele la garganta, le duele el cuerpo. Pues se queda usted en su casa, se toma su paracetamol, mantiene toda la mayor higiene que pueda. Caso distinto, caso distinto, es que la persona que sea se encuentre, empiece a encontrarse realmente mal. Entonces, si no consigue atención vía telefónica, a lo mejor el resultado, lo mejor es coger un coche e irse directamente para el hospital.